¡Señoras, señores! Estamos en línea, estamos en línea, martes, martes 22 de septiembre del 2020, semana número 26, semana número 26 de encierro, gracias al COVID. Yo soy Buenbaro Ponce, señoras, señores, mi compañero, el señor, Leo Delarte. ¿Cómo estás, Marito? ¿Qué va, Marito? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo estoy muy bien. Espero que todos estén muy bien, la verdad. Nosotros llevamos tantas semanas de encierro y hay muchos que ya de plano, ya para ellos, ya iniciaron sus labores, no de manera cotidiana o no de manera como una normalidad, sino ahora de la manera de la nueva normalidad, por decirlo así. Ya muchos abrieron gimnasios, ya empiezan a abrir teatros, cines, pero aún así he visto algunas opiniones y también he visto algo en internet que dicen que los cines no han tenido como el punch que ellos esperaban de que se iban a llenar las salas. No. Todavía no, ¿eh? Te lo juro que no. Dicen que, pues, no, no hay como ni siquiera el aforo que ellos esperaban. Es que la gente tiene miedo y todo. Claro. ¿No? Yo, la verdad, así, cada vez que lo platicamos, así como que alguien contento vamos al cine, no. No, no, no. Yo creo que todavía no es el momento. ¿No? Y, pues, el teatro, obviamente, lo mismo. Y, bueno, los gimnasios, fíjate que en los gimnasios sí se empezó a llenar, ¿eh? La gente como que ya va, como, o sea, como que sí tienen esa necesidad de tener el gimnasio a la mano. Yo he visto algunas fotos de amigos y amigas que van al gimnasio y que dicen, ya me hacía falta acá. O sea, ya quiero que, o sea, sí me explicó y dices, ah, vale, qué chido, ¿no? O sea, pues va. Es que hay gente que sí ama el ejercicio, ¿eh? Es una manera de vivir. Es un estilo de vida. Entonces, si no hacen ejercicio, sí hay gente que sí no se siente completa, ¿eh? Exactamente. Exactamente. Pero, bueno, nosotros seguimos encerrados. Nada de ejercicio. Engordando. Y, pues, bueno, ya Wendy nos dará ya alguna solución próximamente. Ya nos dirá qué hacer. Mientras tanto, nos quedan dos semanas, señor Dorarte, para cumplir nuestro primer mes del reto tuyo, mío, el de Roger, el de Roger que se sumó. Y, pues, vamos a ver cómo nos va. Sí, yo creo que no me va a ir nada bien. La verdad es que últimamente por este tema de la fiesta, por este tema de que, pues, se te antojan cositas, pues, no, no he bajado de peso. Siento que no estoy, estoy arriba de lo que me pesé antes de la fiesta mexicana. De hecho, siento que me mantengo en el mismo peso. O sea, ¿sientes que vas a quedar igual? Siento que voy a quedar igual, con los 115. Ni más ni menos. No, ni más ni menos. Siento que voy a quedar en lo mismo, sí. O quién sabe. Oye, ayer, gracias a la gente que nos estuvo mandando mensajito de que, pues, que les gustó la entrevista. O bueno, ahí nuestra querida, la plática con el querido Luis de Alba, buena persona, ¿no? A mí me cayó muy bien, ¿eh? Me cayó muy bien, Luis. Un cuate de esos que, la verdad, se ve muy sencillo, muy humilde, se da a querer. Y con nosotros cuatísimo, ¿no? Ya después, cuando acaba la entrevista, nos agradeció mucho, nos dijo que qué padre entrevista que se hizo, que le hicimos recordar, pues, toda su niñez, todo lo que había pasado. Y quedamos padrísimos, ¿no? Oye, cuando vaya a México, sí, nos vemos y nos vamos a comer. Entonces, de esas amistades, así, que nacen padres, ¿no? Sí, 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 sí. Exacto. La verdad es que, bien buena onda. La verdad es que, bien buena onda, el Luis de Alba, ahí sí. No, el señorón Luis de Alba, que es mi muchito. No, no. Ese es mi pirurri, ¿no? Fantástico, fantástico. Apenas lo estaba viendo en una, en un programa de televisión, que le aparecen bastantes. Era muy bueno, era muy bueno, es muy bueno, pues, pero me imagino que sí fue un trancaso, ¿eh? Tuvo todo su clímax Luis de Alba, cañón. En un programa unitario, él, solito. Sí, 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 sí. Tenía un soliloquio para él. Bueno, no es cierto, un programa de él, como en algún momento también lo tuvo Eugenio Derbez, que era un programa de él, nada más, donde hacían puros personajes de él, ¿no? Pero la verdad es que Luis de Alba, gran trayectoria, gran personaje. Síganlo, síganlo en sus redes sociales. Y próximamente, pues, va a haber, este, algunos shows de él. Entonces, va a estar fantástico. Así es, mi querido delito. Allá nos controla, señoras y señores. El señor Tomás, ¿cómo estás, Tomás? Toda la actitud del señor Tomás. Sí, mi querido Lito, hoy tenemos temas padres, los temas van a estar interesantes. Y vamos a arrancar, mi querido Leo, con este tema del plástico. ¿Qué onda con el plástico? Porque ya ves que mucha gente dice que el plástico también te da cáncer, que si el plástico prácticamente no lo puedes usar en ningún lado, ¿eh? Hablo de la comida, pues. Ya no hablo de las bolsas de plástico. Sabemos que las bolsas de plástico están restringidas de alguna manera y que fue un tema muy fuerte aquí en la Ciudad de México antes del COVID. ¿Te acuerdas que estaba en boga eso de las bolsas de plástico? Ya no va a haber bolsas de plástico, ya no las va a poder usar. Pero bueno, eso se quedó un poquito estancado ahí por todo esto del COVID que, pues, acabó ese tema. Pero ahora el tema que nos trae mi querido Leo es del plástico, pero en la comida. O sea, los godines, mi querido Lito, cuando llevan su comidita a la oficina, al trabajo, y pues te ponen la comida ahí en un plástico. No sé si te pasó a ti, pero a mí, este, la COVID, digo, yo no me llevo comida a la oficina, pero sí guardamos todo en los plásticos, ya sabes, la típica que tienes ahí, la crema de Alpura. Golazo. Sí, sí, claro. Gol, gol por los amigos de Alpura. ¿No te ha pasado que de repente ahora es el refri y tienes la crema Alpura, de verdad con crema, pero tienes otro lado que es los frijoles y otro lado que es el guisadito que sobró de ayer? Exacto. Sí, ¿no? Exacto. Y de repente agarras la de crema y agarras la otra cosa, pero bueno, ¿eso es lo que hace daño entonces ese plástico? Pues mira, el tema, el que traemos para el día de hoy es el saber por qué no es bueno reutilizar los envases de plástico, así como tú dices, el envase de la crema, del yogur, ¿no? De lo que nos vienen dando, que a veces dices, ¡ay, frijolitos! ¿No? Y, ¡ay, yogur! Dices, ¡mamá! Porque el yogur está en el envase de los frijoles, ¿no? Pero bueno, sin duda la mayoría de nosotros ha reutilizado en varias ocasiones de crema, envases de crema, envases de yogur, para guardar comida, como lo estamos diciendo desde ese momento, pero la verdad es que esto es seguro, esa es la pregunta en cuestión, ¿no? ¿Esto es seguro? Hay una respuesta que la ofrece la revista del consumidor de este mes, de septiembre, bajo los siguientes términos. Recordemos que la revista del consumidor, pues, te da como las mejores opciones para ti, para que tú puedas tener mejores productos al alcance de tu mano, ¿no? Y ahí va checando, o sea, esta crema es buena, esta no, estrellita, carita feliz y demás. Bueno, el envase, ¿por qué el envase? El envase es el envoltorio o contenedor que está precisamente en contacto directo con el contenido de un producto. Puede ser una bolsa de galletas, puede ser una botella de vidrio o un bote de yogur. Sí, su función es ofrecer una presentación para su venta, manejo, transporte, almacén o manipulación. Ese es el envase. Ahí nos queda clarísimo, ¿no? Que hay varios envases para todo tipo. Por eso también luego dicen que muchos guardan la botella de agua y ahí rellenan y rellenan y rellenan y rellenan. Entonces, llega un momento en el que, o sea, la botella se la puedes utilizar hasta dos, tres veces, ¿no? Pero tienes que lavarla. Muchos no la lavan. O sea, muchos, o sea, me acabo esto y así la lleno. Y así, no, tienes que lavarla, tienes que dar un tiempo. Y también tiene un tiempo de vida. O sea, ya, no sé, dos semanas, ya es mucho, tírala, va, ¿y no? Muchos no, muchos ya hasta luego la traen amarilla, ¿verdad? Y se va asqueroso, pero bueno. Ese es el empaque, hay que tener mucho cuidado. ¿Se recomienda mucho el de vidrio? Como mi agüito, mira. Ándale, ándale. No sé, ¿de qué es tu agua? ¿De qué es? ¿De riñón o qué? No, es escocesa. Ah, escocesa. ¿De verdad? ¿Cómo se llama? Whisky. Ah, perfecto. Pero tan temprano, señor. Y luego en martes. Mi hermano, yo tengo la hora de Noruega. Ah, ok. ¿Cómo es esa hora? Para mí ya son ahorita las ocho de la noche. Ah, bueno, con razón. ¿Cómo se puede, Olito? Muy conveniente, ¿no? Y cuando son las ocho de la noche aquí, pues trae la hora de México y le entro otra vez. Es correcto. Bueno, aquí lo que llamamos segundo aire, un segundo aire o una segunda oportunidad al envase, considera que los envases son de un solo uso. Por lo que cuando se utilizan más de lo que se espera, sobre todo los de plástico, que es muy común, pueden deteriorarse, agrietarse o romperse. Hay algunos que se llegan a romper. En el caso de los alimentos, esto convierte, pues, en la entrada de bacterias. A veces no son tan buenos y permiten la entrada de bacterias. Lo recomendable es que conserven sus alimentos en recipientes creados para ello, como los toppers, hay unos de vidrio, hay unos de plástico, ¿no? Y cuando sea posible, les des un uso a los envases, por ejemplo, para guardar objetos. No tanto comida, sino para guardar, no sé, muchas monedas, cosas de plástico. Algunos coleccionan, otros los utilizan para hacer artesanías, etcétera, ¿no? Hay una seguridad dentro de todo esto. No solamente se está diciendo por esto, sino hay una seguridad. Cuando un recipiente veas que también, cuando en un recipiente, perdón, cuando en un recipiente veas una copa o un tenedor juntos, significa que el material es apto para su uso en contacto directo con los alimentos. Entonces, pueden ser de los tipos, pueden ser los del tipo 2, 3, 2, 4 y 5 en la gráfica abajo. Hay una gráfica que me gustaría explicarles más adelante, en la que nos dice cómo es que está. Fíjate que hay una pequeña, a ver, déjame ver si lo puedo encontrar, para que también la puedan ver. Y hay una gráfica que te muestra cómo están el reciclaje de los envases. No sé si ahí la tengas a la mano, mi querido Marito. Pues mira, la voy a poner, la antigüita, a ver, dime si es esta. Sí, esa, esa. Bueno, nada más que ahí con los de color verde, pues obviamente se ve tu background. Pero ahí estamos viendo cómo está precisamente el tema del reciclaje, de 6, de 7 veces, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay unos que traen ahí como el tema del tenedor, el tema de la cuchara y todo. Es porque se puede utilizar, ¿no? De esa manera. Pero bueno, hay bolsas herméticas. Muchos dicen, ¿y las bolsas herméticas qué onda? Bueno, reutilizarlas dependerá de los alimentos que guarden en ella. Si metieran ustedes, por ejemplo, un sándwich, galletas o fruta, sí podrás hacerlo siempre y cuando las laves adecuadamente, por dentro y por fuera, no solamente por dentro. Las bolsas herméticas, hablando de las bolsas herméticas. No utilicen agua caliente porque puede afectar el plástico y aumentar también la posibilidad de que los productos químicos del plástico pudieran contener BPA y se propaguen a los alimentos. Asegúrense, por favor, que sequen completamente estas bolsas para evitar alguna formación de moho. El moho también es muy dañado para nosotros, además de que puede traer bacterias, además de que puede echar para tus alimentos y demás. ¿Cuándo no debes utilizarlas, estas bolsas? Bueno, cuando has guardado en ellas carne o pescado, porque corres el riesgo de exponerte a la contaminación cruzada. ¿A qué se refiere esto? La contaminación cruzada se refiere a la transferencia de microorganismos como bacterias, virus y parásitos. Lo mismo sucede con los alimentos gasientos o que dejan residuos que no pueden eliminarse por completo. O sea que también las bolsas hay que tener mucho cuidado. No todas son reciclables o reutilizables, entonces hay que tener cuidado con eso. Así es que lo más recomendable es que se fijen mucho en la parte de abajo. Bueno, por ejemplo, yo tengo aquí un vaso y este vaso pues sí trae aquí, bueno, no se alcanza a ver, pero en la parte de abajo trae aquí el símbolo de reutilización. Sí, vercocha, pero también traen el símbolo reutilizable, ¿no? Y eso ayuda mucho a que ustedes digan, ah, este sí se puede, ¿no? Aquí puedo echar mi alimento o no, aquí mejor he hecho cosas, etcétera, etcétera. Mira, lo que estábamos hablando, el PET es un material que estamos muy acostumbrados a ellos. ¿Por qué? Porque el PET se ha utilizado últimamente en garrafones, en botellas, en bolsas y demás. El PET o PETE, como muchos lo conocen, es el polietileno o el politerreftaleno, una cosa así. Y pues esto es botellas para agua, refrescos, jugos o aderezos para ensaladas. Es lo que más se utiliza el PET. Hay diferentes materiales, está el PEAD o el HDPE, ¿no? Que es polietileno de alta densidad, que ese se utiliza más para envases lácteos, cosméticos y detergentes. Ese es otro tipo de plástico. Hay otro tipo de plástico que se le conoce como PVC o V. Este se utiliza en interiores de autos, envases para detergente, tuberías y mangueras, y también en algunos garrafones de agua, dependiendo el material que se utiliza, si es de alta densidad o baja densidad. Y pues, bueno, hay diferentes plásticos que pueden ustedes. El polipropileno, que se utiliza más en envases de yogur y de embutidos. El poliestileno, que son platos, vasos. También el embalaje y el aislamiento técnico, es lo que más se utiliza. Y por último, tenemos otros plásticos, todo plástico no identificado con alguno de los números anteriores. Fíjate que se identifican así, por ejemplo, te voy a decir, ¿cómo puedes saber tú qué es PET según en el triangulito de reutilizable? Trae el número 1. ¿Cómo puedes saber si es PVC en el triangulito? Trae el número 3, según lo que me está informando esta gráfica. Y así se va, el polietileno es el número 2, el polietileno de baja densidad es el número 4, el polipropileno es el número 5, el poliestileno es el 6, y algún otro plástico que no sea de los anteriores, es el número 7. Entonces, así es como ustedes van a poder identificar. Y por eso dicen que no es bueno que tú reutilices tantas veces, o no reutilices mucho los envases de plástico, porque puede guardar bacterias, o puede tener algún tipo de moho, que tú ni siquiera te estás dando cuenta. Y a veces ni los lavan. Es que viene mucho del tema de que laven bien los envases. Porque muchos ni siquiera los lavan. Sí, digo, pero ¿estás de acuerdo que cuántas amas de casa, señor del arte, y que nos están viendo ahora, van a decir, puta, es que yo llevo haciendo eso toda mi vida, ¿no? Claro. Yo, la verdad, igual desde que recuerdo, desde casa, hace muchísimos años antes de casarme, igual mi mamá guarda la comida en los topercitos estos que te digo, de la crema, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Digo, te acabas la crema, sí los lavas, los dejas secando, pero después, ahora le va para los frijoles, y luego lo vuelves a usar, y ahora va para el guisado del día, y lo vuelves a usar, y así está, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Hay muchas veces, hay algunos guisados que dejan marca, no sé si es más de los que son como de chile, que son grasos, que dejan marca, y que luego, aunque los talles y los talles y los talles, no se les quite esa marca. Bueno, aquí lo que está diciendo es que ya ese plástico ya guardó ciertas bacterias, y aunque lo laves, que solamente se le quita con cloro, echándole cloro tal cual así, pero aunque lo laves y todo eso, ya está guardando bacterias, entonces lo más factible es que no reutilicemos los envases de plástico, de ningún tipo de, ni de yogur, ni de frijoles, ni de nada, de nada, o sea, porque finalmente tienen una sola función, que es transportar el líquido que llevan, o el producto que llevan dentro, se utiliza y va, y se va a la basura, y se reutiliza, ¿no? Otra vez. Pues bueno, ahí está, mi querido, hay que aprender entonces a ver cómo vamos a guardar el guisado que quede, ¿no? Pues en los toppers que también mencionaba, o sea, hay toppers que son precisamente especializados para guardar comida, exactamente, entonces es lo que dice aquí, si tú no quieres dejar de lado guardar tu comida o llevártelo a la oficina, pues compra toppers especializados para la comida, no utilices lo de la crema, no utilices lo de nada, utiliza lo de la comida, No, y en la casa hay unos que son especialistas, bueno, toppers, este, de vidrio, no sé cómo se puede decir, recipientes de vidrio, que también te ayudan bastante, guardan menos bacterias, son más limpios y demás, pueden ser muy, muy buenos para el hogar. Claro, sí, sí, la bronca es, pues, el manejo del vidrio, ¿no? Sí, también. Esto que es más sano, es más fácil de utilizar, no sé si tú te acuerdas, pero antes, igual hace muchísimos años, ah, tú ya eres milenial, pero hace muchos años era, se utilizaba el vidrio, Lito, los garrafones, por ejemplo, de agua eran de vidrio, la leche la comprabas en el envase de vidrio, todo era vidrio, no había plástico, bueno, los refrescos, hasta los individuales, eran vidrio, y era todo más sano, era más higiénico. Exacto. Pues, garrafones de vidrio todavía hay, ¿eh? Sí. Uno que otro, pero todavía hay, sí, todavía hay. Sí, sí, porque ahí estás, ahí estás asegurando que, que están bien sanitizados, bien limpios, y eso sí se pueden estar la ave, y la ave, y la ave sin bronca. Exactamente. Y fíjate, muchos creen que es recomendable usar el jabón, o sea, dicen, métele jabón, o sea, sí te va a limpiar y todo, sí, pero, en un artículo que leí apenas, lo más recomendable es que no le avientes jabón a ningún tipo de recipiente cerrado, porque luego no lo enjuagan bien, y eso te genera bacterias, entonces, lo más recomendable en el tema de aguas, o sea, de vidrio, lo que tú quieras en el tema de agua, es solamente aventarle agua y enjuagarlo, muy bien, muy bien, muy bien, cuando ya le avientas agua de sabor a algún tipo, ya ves que agua de limón, agua de papaya, lo que tú quieras, ahí sí, tal vez, métele un poquito de jabón, un poco, pero tienes que enjuagarlo de una manera que sea abundante, porque luego no enjuagan bien, dicen, ah, ya lo lavo, sí, bye, ¿no? pero te queda jabón, entonces eso es lo que te estás tomando y también te causa daño. Pues sí, pues todo hace daño, señor Durarte, todo hace daño. No, menos comer, comer no hace daño, comer te da felicidad. También, también, depende de qué comas, mi hermano. Bueno, comer, comer bien, ¿no? O sea, a eso me refiero. O sea, no, no, no la comida chatar tal vez, o sí de vez en cuando, pero comer bien, a eso me refiero, te da felicidad, ¿no? Ok. Oigan, vamos a ver también lo que da felicidad, señor Durarte, ¿tú crees en el amor a primera vista? Este, no, fíjate que yo no, no creo. Bueno, al menos que sea el día que vi a Megan Fox, sí, me enamoré, ¿no? No sé si fue un amor a primera vista. ¿Qué dijiste? ¡Wow! Oh, sí, está hermosísima. Le hubieras dicho, Megan, Megan, ¿crees en el amor a primera vista? ¡No! ¿O vuelvo a pasar otra vez? Hasta que te des cuenta. Hasta que te enamores, ¿no? Hasta que te enamores de mí. No, no te dejan, lleva a un tipo enfrente en la escolta de ella, bueno, ella va en medio, y sus damas de compañía, eran unas cuatro chavas, muy guapas también, y alrededor, pues obviamente, su séquito de seguridad, pero adelante, un güero tipo de esas películas, así de guardaespaldas, de la Casa Blanca, ya sabes, ¿no? Y uno para todos lados, y no, no puedes ni verla, porque luego luego se te quedaba viendo así con una mirada, así de, ¿qué, qué, qué? Y ella decía, no manches, pero muy guapa, muy guapa la verdad, ahí sí, ahí sí te puedo decir que sí. ¿Pero no te ha pasado nunca eso de amor a primera vista, que digas, ya me enamoré, la vi y me enamoré? No, no, creo que no. ¿No? No, 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 Pues ese es el tema, Lito, ese es el tema, amor a primera vista, señores, porque probablemente, algunas de las parejitas que se ven caminando ahí por la calle, como zombies, ya ves que de repente van así todos enamorados, que su relación comenzó con un flechazo instantáneo y mágico. Vamos a analizar un poquito esto, mi querido señor del arte, pero lo que sí es definitivo es que es cuestión de química. El enamoramiento es química. Entonces hay diversas hipótesis que intentan explicar las reacciones surgidas de la atracción entre dos personas. Según la neuroquímica, uno de los factores que ocasionan el enamoramiento son las feromonas, estas moléculas olorosas que se originan en las glándulas sudoríparas, o sea, es tuolosa, tuolosa. O sea, las axilas. Tenemos glándulas sudoríparas en todas partes. Ok. Pero bueno, sí, sí, están en las axilas, pero también están en los pezones y están en la región genital. Fíjate bien esto, porque de ahí viene una teoría que yo decía y que sostengo, que por eso las mujeres cuando se rasuran, cuando se depilan el área del bikini, están matando esa zona. Y esa zona es donde se quedan las feromonas. Y entonces a la hora de depilarse como niñas, ya no tienen esa... En serio, es en serio, esto científico lo estoy inventando. Tienen razón de ser el vello público, ¿no crees que Dios dijo? claro. Pues es que ponles ahí porque se vea cucho ahí. No, 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 Tienes razón de ser, ¿eh? En serio. Sí, claro. Estas segregan sustancias que al descomponerse con las bacterias del ambiente producen el característico olor de dichas zonas que al ser inhalado genera atracción debido al aumento de neurotransmisores, hormonas y endorfinas del tronco cerebral. O sea, es nuestro cerebro el que las capta y todo. Obviamente tú no vas a decir, ay, pues, esta abuela en el... No, no. Inconsciente, pues, ¿no? Y es entonces en el cerebro, el hipotálamo y el lóbulo límbico del sistema nervioso central el que recibe la información, señor Dolan. Fíjate que es importante, ¿no? Y bueno, la feniletilamina, la feniletilamina. La feniletilamina. La dopamina y la adrenalina. Estos tres componentes son neurotransmisores que se relacionan directamente con el fenómeno del enamoramiento. Órale. Además de la hormona liberadora luteinizante, que se llama IHRH, esta que actúa sobre la glándula hipófisis, y determina la liberación de hormonas sexuales como la testosterona que provoca el deseo sexual en hombres y mujeres, mi querido. Ok. 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 Bueno, el caso es que esta situación la podemos ver con claridad en casos de pacientes con trastorno bipolar que presentan manías o consumidores de cocaína, por ejemplo, que en el primer caso, el incremento de neurotransmisores generan actitudes de galanteo y hace que el sujeto sea más susceptible a enamorarse a primera vista. En este segundo, en el segundo caso, se libera dopamina que aumenta el deseo sexual. Casos contrarios son los pacientes con esquizofrenia o consumidores de neurolépticos, donde los neurotransmisores disminuyen, así como la capacidad de enamorarse y también el deseo sexual. O sea, les afecta ahí la líbido. Ahora, por dentro y por fuera, señor del arte. ¿Eso a qué se refiere? Otra hipótesis que intenta explicar el flechazo, que es la propuesta por el médico y psicólogo John Money en 1980, la cual indica que el enamoramiento depende de factores internos y externos. Los internos son el reloj biológico cerebral, que indica el momento indicado y el mapa del amor, que construye desde la infancia y crea una imagen ideal del ser amado. El factor externo es el sujeto que hace resonar el mapa. Este doctor Money indica que el enamorado proyecta su mapa del amor sobre el amado y lo enaltece con virtudes que no posee. O sea, vemos de más. A esto se le llama ceguera del amor y es la razón por la cual se ve a la pareja como un ser perfecto y se considera el momento en que lo conoció como un instante único. O sea, le ves cosas de más a la pareja, ¿no? Ay, mira qué bonito habla. mira qué bonito. Ay, es que mira qué tierno es. Y me chagañan, ¿no? Bueno, en caso, señor del arte, de que sientas que tu corazón se detiene cuando se cruza tu mirada con la persona de tus sueños, como este caso, el de Megan Fox que platicabas, piénsalo dos veces, señor del arte, porque tal vez son las hormonas o quizá se deba a tus ganas de creer que el amor a primera vista existe, mi querido. Bueno, ok. Ok. Entonces, yo creo que con este caso de Megan Fox, yo creo que fueron más mis ganas de creer que el amor existe a primera vista, ¿no? Pues, bueno, a la mujer andabas más ganosón, andabas ganosón y dijiste... Andabas ganosón, ¿no? Exacto. ¿O sentiste las hormonas de ella? No, me hubiera gustado sentirlas, pero no, no las sentí. Lástima, ni todo lo mejor. Dentro de unas 15 vidas, mi hermano. No, no, la verdad es que, pues ya, no pasa nada, ¿no? Pero, sí, te quedas como... No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, pero, mira, es bien curioso porque muchas personas luego sí dicen, ay, es que me enamoré a primera vez y dices, neta, y últimamente, o sea, no sé si se aplique bastante, pero, en muchas cosas, en muchas situaciones con los chavitos, luego sí pasa eso de que, ay, es que lo vi y me gustó y empiezan a andar y todo. Pero eso es diferente, ¿no? No sé. Yo creo que es ahí donde está la confusión precisamente de los chavos que todavía no saben discernir entre una atracción que puede decir, bueno, esta persona me atrae, me gusta, allá el enamoramiento, ¿no? El enamoramiento es otra cosa, completamente diferente. No, ya. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, ¿cómo puedes decir? Yo por eso te comento que no creo en eso porque el enamoramiento, como tú bien lo estás diciendo, es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes decir, me enamoré a primera vista? No puedes enamorarte porque el enamoramiento es complejo. Tal vez puedes decir, me gustó, lo vi, me gustó cuando lo vi, eso sí, ¿no? Pero me enamoré, me quedé, no creo, no creo que sea eso, ¿no? Inclusive, ya ves que dicen que, bueno, hay otra teoría que es el, ¿cómo decirlo? El convivir con la persona todos los días, todos los días, todos los días llega un momento en que empieza a crear, en algún momento, yo había escuchado igual que hay una susceptibilidad, ¿no? Cuando la mujer o el hombre, ambos, están susceptibles, están pasando ahí por algún momento susceptible, es cuando están más listos para poder enamorarse, independientemente de todas estas cuestiones químicas que acabamos de leer, independientemente de eso. Pero digo, ¿cuántas veces tú no has escuchado igual que, pues es que fulanito de la oficina, pues ya anda con su tanito igual de la misma oficina, ¿no? Porque es el trato diario, 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 lo que hace que, pues finalmente caiga la gente. Exactamente, y muchas veces es como el decir, ¿no? Cuando pasa tal vez en los trabajos de que conoces más, a veces las personas del trabajo te conocen más que tu propia familia, porque te pasan más horas en el trabajo que en tu casa, ¿no? Pero eso sí es cierto, o sea, el tema de la convivencia laboral, por decirlo de algún modo, sí se va creando un lazo como, pues de cariño, de afecto, y tanto, tanto ha sido así que por ejemplo a mí en algún momento, en alguna ocasión sí me pasó con una amiga que me dijo, no, espérate, somos amigos, no, pues sí está bien, ¿no? Luego, ¿en qué parte, en qué parte nos confundimos, ¿no? O sea, luego creo que seguimos siendo, o sea, sí, es que salíamos a comer juntos, regresábamos juntos, nos quedábamos de ver en algún punto, llegábamos juntos atrás, así, ¿no? Entonces, llegó un momento que, este, no sé, no me acuerdo ni por qué salió en la plática, pero sí, ah, ya me acordé, porque, porque creo que ya pasaron. ¿Ese amigo se llamaba Mayito? No, no, amiga, amiga, no, a mí, amiga, haz de cuenta que llegó en ese momento, creo que ella empezó a tener como problemas con su pareja, obviamente yo estaba consciente de que tenía una pareja, y este, y me dijo, no, es que sabes que estoy teniendo problemas, yo creo que ya no hay que verlo, o es obvio, es obvio, pues va a sentirse a la pareja, porque va a decir, ay, ¿cómo que te ves? Y te vas a comer, pero llega un momento que te llevas muy bien con alguien, que te sientes tan a gusto, que te das cuenta si, si ya te están viendo como una relación, ¿no? No, pues a ver, queda claro que somos amigos, ¿no? Y si eso te molesta o le molesta, pues no pasa nada, ¿no? Nos vamos ya cada quien por su lado y ya. Y fíjate que pasó eso, o sea, así como que nos distanciamos, y yo empecé a salir con una abuelita de amigos que yo tenía ahí también de trabajo, y ya salía con ellos, ya hacía lo mismo, y ella se empezó a juntar con todos, ¿no? O sea, yo de todo el mundo le invitaba, vente, vamos, 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 y ya íbamos todos, y era creo la única mujer, nada más, y pues ya ahí leonimos de que sientas celos de todos, ¿no? O sea, el chavo este ya después ya comprendió el chavo, ¿no? Pues sí. Es que... ¿Y qué pasó después, digo? No, 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 para nada, no, o sea, ella estuvo ahí con su novio y todo, y luego ya después ya me salí de ahí, y ya, ya se quedó, y ya no supe, o sea, sí le seguía hablando cómo está, y todo, pero por el trabajo mismo, obviamente cuando nosotros estábamos trabajando ahí, no teníamos mucho tiempo de agarrar el celular, o sea, no era como que, ah, sí, a ver, voy a contestar, no, ya obviamente yo le escribía, me escribía después, y pues ya, así, hasta que la amistad quedó ahí en esa parte de amistad, y ya, no pasó mayores, ¿no? O sea, y es cuando dices, sí hay amistad entre hombre y mujer, porque esa es otra pregunta que muchos se hacen, ¿hay amistad entre hombre y mujer? Muchos, no, no, no es cierto, no hay amistad, sí, sí hay amistad. Yo creo que sí, yo creo que sí puede haber amistad con un hombre y una mujer, bueno, entre un hombre y una mujer. Exacto, pero házelo entender a tu pareja. Yo creo que sí, pero tú eso es una cosa, no debe de existir nada de química, no debe de existir, o sea, que no haya ningún tipo de atracción, porque si no, entonces sí está difícil esa amistad. Exacto, exactamente, exacto, o sea, sí puedes irte a tomar, es como tu brother, ¿no? Es como, ¿qué traza? Vamos a quedar así, ahora le va, vamos, y se echan unas chelas y no pasa nada, ya tú, vámonos, o sea, ese tipo de cosas, pero ya cuando pasan el tema de que ya te invito a otra cosa, o ya te hablo bonito, ya te llevo un regalo, así, ahí es cuando dices, no, ahí ya no es amistad, ¿no? Claro. Cosas sí por el estilo, cosas sí por el estilo, que muchos saben decir, no, si hay regalos entre amigos, sí, pero hay de regalos a regalos. Oye, Lito, ¿te ha pasado alguna vez con alguna mujer que tú dices, es mi amiga, no la veo, pero para nada, con ojos, pues con ojos pues de, ni de amor, ni de, a lo mejor digo cariño, pues de amistad, pero me refiero a un cariño diferente, una atracción del sexo opuesto, ¿no te ha pasado que de repente tú dices, bueno, yo no me siento atraído en absoluto por ella, pero que ella sí se sienta atraída y que después te diga, ¿sabes qué? Si es que me gusta, si es que quiero contigo, es decir, que sea, que sea la que, la que se te declara. ¿Me ha pasado? No, creo que no me ha pasado. O sea, si alguien, no, o sea, que, que si yo a alguien le haya gustado así de esa manera, no, nos hemos conocido, nos hemos conocido así como, o al revés, o al revés, que a ti también te haya pasado al revés, que digas, pues, empezó siendo mi amiga, pero de repente, pues se salió de las manos y nos clavamos y. Ahí, ahí sí, ahí sí, tal vez sí, como amiga, sí, empezó, bueno, empezó como amiga, como amigo, y ya surgió algo más, ¿no? De eso sí, eso sí pudo haber sido más creíble, pero en el trabajo, tal cual, no, eso fue en la universidad, pero es que la universidad es X, ¿no? O sea, bueno, no X, porque finalmente sí es como ya una etapa, este, pues ya se fue más madura, pero, este, pues en la uni, pues sí, empezamos como amigos, todo chido, todo bien y todo, y ya después acabamos como novios, que sí, y al final dices, puta, no hubiera, no hubiera sido su novio, y otra tendría una muy buena amiga, pero bueno, ya, finalmente no, no la piensas en ese momento, y sí, nada más, de ese momento sí, pero al revés no. Lo que tú estás diciendo muchas veces también es cierto, ¿eh? Que, que es muy buena onda la chava, que hay muy buena amistad, y que si dices tú, no, es que, a lo mejor sí pudiese ver algo, pero la prefiero de amiga, prefiero que dure esto, y que una amistad dure mucho tiempo, ¿no? Porque luego muchas veces, el romance, o un ratito, echa a perder esa amistad. Exactamente. Mira, fíjate, apenas, no, no, apenas me pasó con una amiga, este, bueno, que me atrapó su esencia, me atrapó mucho su esencia, cómo es, cómo, eso, o sea, su forma de ser, ella en sí, y era una buena persona, bueno, es una muy buena persona, a mí en la particular, este, pero ella sí me dijo, o sea, es que sabes que tú sí me gustas, y yo le dije, no, aguanta, no, espérate, me gustas más, quizá una relación prolongada, que sea la amistad, porque pues me gustaría más como amiga, total que, quedamos así, entre, entre comillas, como que me hablaba, como que no le, como que le molestó ese tipo de cosas, y ya mejor, ahorita ya no, ya no me habla, o sea, ahorita ya no sé nada de ella, pero si hubiese quedado como una buena amistad, me hubiese gustado tener una, una mejor amistad con ella, porque pues era una, una chava inteligente, buena onda, a todo, muy linda, tiene un carácter muy padre, pero pues ya, ¿no? O sea, es que esa es otra, ¿no? También como cuando, no, 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 hay que decir, hay que guardar la identidad de las personas, pero a lo que voy es que, ¿eh? Yo ya sé quién dices. Ah, bueno, qué bueno. Yo, yo creo que no, porque, yo creo que no, ¿sabes por qué? No, si sé, si sé. Ah, ¿sí? Ah, bueno, este, haz de cuenta que, en el tema de, de cuando tú, tú decides, ya seas hombre o seas mujer, ¿no? De que, ¿sabes qué? Mejor no hay que andar, y va, y la otra persona se siente como, no lo toma como bien a veces. Rechazada. Rechazada. Se aleja, se aleja. Es que, es que, es que una mujer rechazada lo puede tomar mal, ¿eh? Exacto, exactamente. Y, y por más que lo manejes de una u otra manera, pues, siempre va a haber, va a existir ese sentimiento de rechazo, y va a decir, es que ese güey, o esa mujer, ¿no? Me, me dijo esto y no me quiso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si son como cositas que luego tienes que saber, vas aprendiendo, ¿no? Y vas aprendiendo, y vas aprendiendo, y vas aprendiendo, y ya no sabes, ¿no? Ya no sabes. Hay relaciones que terminan, y que sigues, sigues, y sigues platicando, y platicando con esa persona, y no sabes por qué, no tengo idea, pero bueno, está bien. Hay muchos que todavía se siguen hablando, a pesar de que ya la otra persona ya tiene familia. O sea, digo, o sea, ese tipo de cosas sí, sí es como, como raro, ¿no? Como una rara esa. Pues ahí está, me quedo bonito, ese fue el tema de hoy, que la gente, por favor, opine, que pongan ahí sus, sus experiencias, como, como hace el señor del arte, platica, pero no comenta quién, igual, hay que nos diga, ¿no? No, bueno, es que, dices, está de más, ¿no? Decir quién, ¿no? No, no, sí, claro. Una experiencia bonita. Y si no, que aplique la del primo de un amigo. Era el primo de un amigo mío, muy lejano, ¿no? Apartado de la familia, desde muy pequeño, pero me enteré. Exactamente. No, así es la cosa, así, nada más, y cuéntenos sus historias, cuéntenos sus historias, háganosla llegar a través del correo, unerradio.mx.gmail.com, o escríbanos en Facebook, ahí mándenos, en Facebook unerradio, ahí nos escriben, o también déjenos su comentario aquí en YouTube, abajito en los comentarios, lo leemos, y los decimos la próxima semana, o si quieren ustedes tener algún tema en especial, también háganos llegar, lo que ustedes gusten, quieran, para eso estamos, para servirle a usted, y adiós. Muy bien, el FIACH, el FIACH. Oigan, mañana tenemos a Rafael Kapla, que nos va a traer, quedamos pendientes con el tema de, que los niños sepan afrontar los peligros, ¿no? Precisamente, que ya se comentaba, cómo detectar cuando un niño, bueno, que el niño sepa, cómo detectar cuando está en peligro, precisamente, cuando puede haber un acoso, cuando puede haber cualquier cosa rara, entonces va a estar bastante padre, el tema, mi querido, para que no se lo queden mañana miércoles. Pues ahí está, nosotros nos vamos, tengan excelente día, tarde, noche, madrugada, dependiendo de la hora que estén viendo este programa, nos vamos, gracias Marito, gracias a ustedes. Mañana con Raquel Kaplan, aquí en Los Sobrevivientes, mi nombre es Leonardo de Olarte, allá vámonos. Saludos.